¡Gol! Gritalo, Gritalo, Gritalo. ¡Gol! Ahí está Iusho, le pegó. ¡Gol! 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 Gritalo, dale, levantate. Gritalo conmigo, acompáñame. ¡Gol! ¡Gol! Bajo el centro, viene, le pegó Leo. ¡Gol! 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 Es que toca la pelota a nadie, atención a Ibares, pegó. Bonazo, 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 Julián, 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 Julián. ¡Gol! Y gritamos conmigo, dale, vení. Gritalo, subiste, subiste. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí Argentina! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Frente aquí va Leo! ¡Qué buena pelota! ¡Dale atención ahí está! ¡Gol! 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 ¡Sí Argentina! ¡Gritalo! ¡Dale! ¡Gritalo conmigo! ¡Subite! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Sí Argentina! ¡Argentino! ¡Gritalo conmigo! ¡Dale! ¡Subite! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Grítalo conmigo! ¡Dale! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Anda! ¡Anda! ¡Julián! ¡Julián! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡No va marcando Mardión! ¡Sigue Messi con la pelota divina! ¡Se metió al área! ¡Ahí está Leo! ¡Gol! ¡Gol! P sunt. Guarazo, gorazo, 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 gorazo. Lío, lío, piscina… ¡Gol!ела Argentina, gol. ¡Gol! Grítalo conmigo, gritalo. Ahí está Alexis Angelito, 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 Angelito. Gol. 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 ¡Gol, gorazo, 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 gorazo! Gol. ¡Eso! Se viene el Toro, atención, le pega a Doris, viene el gol. ¡Eso! 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 ¡Eso!